Por muchos considerado el pionero en la magia callejera y teniendo como objetivo crear asombro mediante efectos desde lo más básico hasta lo más bizarro, el día de hoy conoceremos un poco de la gran carrera del ilusionista David Blaine. David Blaine White, nacido un 4 de abril de 1973 en Brooklyn, Nueva York, comenzó a mostrar interés por la magia desde muy pequeño, aproximadamente los 4 años de edad. Esto se debe gracias a la ciudad donde el mago residía. Debemos recordar que en el país de Estados Unidos la magia es algo que se vive día con día en el ámbito del entretenimiento. Y cuando hablamos de una ciudad tan poblada y tan actualizada como lo es la Gran Manzana, la magia se vive por doquier. Este factor, así como la televisión y diversos juegos de magia fueron los que poco a poco lograron que este mago encaminara su vida por este arte tan peculiar. Fue así como con el paso del tiempo David Blaine comenzaría a realizar sus actos favoritos por las calles de Nueva York. Esto lo llevó a conseguir poco a poco la fama que siempre había anhelado, a tal grado que en el año de 1996 se estrenaría su primer programa de televisión llamado David Blaine Street Magic. En donde, como su nombre lo indica, David Blaine salía a las calles a hacer lo que más le gustaba, magia de Close Up. Así como cartas, monedas, anillos y cualquier objeto pequeño con el que pudiera crear todo un espectáculo. Esto, además de convertirlo en una celebridad de televisión, lo ayudó como inspiración para llevar su talento a otro nivel. Un nivel al que pocos han logrado llegar. Los actos de resistencia. ¿Y quién fue su principal fuente de inspiración para adentrarse a este mundo? Así es, el Gran Houdini. Con esta categoría, David Blaine logró hacer efectos que han sido marcados por el resto de la historia como actos completamente imposibles. Actos tales como ser enterrado durante siete días en un atao de cristal, permanecer dentro de una estructura de hielo durante 61 horas, 40 minutos y 15 segundos, permanecer parado sobre una pequeña plataforma de 27 metros de altura durante 35 horas, vivir en una cámara transparente durante 44 días sin comida, solo alimentándose gracias a líquidos, permanecer durante una semana dentro de una burbuja que se sumergiría en el Lincoln Center de Nueva York. En fin, fueron una gran cantidad de actos de resistencia los que lograron que este ilusionista consiguiera un lugar en lo más alto de la magia. Sin embargo, ahí no acaba esta historia, ya que a David Blaine aún le quedaba tachar una de las categorías más difíciles en la magia. La magia bizarra. Obviamente, usando el término anglosajón de la palabra. Y es precisamente aquí cuando llegamos a esos efectos por los cuales David Blaine se corona como uno de los ilusionistas más grandes de toda la historia. Actos como atrapar una bala con su propia boca, comer pedazos de vidrio, aparecer pequeñas ranas de forma consecutiva dentro de su boca y, por supuesto, no puede faltar el acto que más controversia ha causado. El atravesar su mano o su brazo con un bisturí. Obviamente, cada uno de estos efectos anteriormente mencionados los podrás encontrar debajo en la descripción para que tú mismo seas juez de las increíbles hazañas que este ilusionista ha logrado realizar a lo largo de su carrera. Sin duda alguna, David Blaine marcó un cambio bastante significativo en el mundo de la magia. Y es gracias a esto que hoy por hoy y después de más de 20 años que inició con su carrera profesional, se le recuerda y no seguimos impactando con cada acto que nos presenta. Recuerda que si te gustó el video le puedes dejar un like, puedes suscribirte y activar esa pequeña campanita con la cual YouTube te avisará semana con semana cuando suba un nuevo video. Por favor, no olvides compartir este video con alguna persona a la cual creas que este tipo de contenido le puede interesar y dejar un comentario, ya sea de algún truco que quieras ver, de algún video, de alguna persona a la cual admiras y quieres conocer su historia. En fin, sin más que decir, espero que realmente te haya gustado y nos vemos con un nuevo video. Bye.